Música Es la banda, super sonora colina, los originales Música Aquí, adelante, hay cuatro, señorita, adelante hay cuatro Pase, pase Música Música Ojalá hay un box de ocho Música La banda, super sonora colina Los originales ¡Gracias! ¡Vamos todos a bailar, a bailar y a gozar la vida! ¡Con la gran banca! ¡Los originales! ¡Supersonora a cochila! ¡Corporación de eventos Aymar! ¡Gracias! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y tomando, tomando! ¡La rica cervecita! Y hoy en vivo Gracias a Tujiga Perú Y la familia Ávila Como baila, como goza Salud, salud, salud Bienvenidos, bienvenidas a todo el público en general Adelante, adelante Y como ingresa el público Está ingresando el público Vamos a invitar al público Se va ingresando Acomodarse en los dos De la parte adelante Gracias a Tujiga Perú Gracias a Tujiga Perú Seguimos, seguimos, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Súper Sonora a Cochina! ¡Garriado Ayukachi! ¡Zapachanga! ¡Bibes! ¡Garriado Ayukachi! ¡Garriado Ayukachi! ¡Garriado Ayukachi! ¡Garriado Ayukachi! ¡Garriado Ayukachi!